Y ante los recientes disturbios ocurridos a las afueras de varias instituciones de educación superior de Medellín, las directivas del Politécnico Jaime Isaza Cadavidi de la Universidad Nacional se pronunciaron y rechazaron el vandalismo en las diferentes sedes. Jairo Orozco nos cuenta qué dijeron al respecto. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aunque en lo corrido del año hemos cubierto varias manifestaciones de estudiantes y se han reflejado precisamente en el impacto de la movilidad, del orden público y demás, se han intensificado durante las últimas dos semanas. La semana pasada hubo alteraciones al orden público y la movilidad en los alrededores de la Universidad de Antioquia por marchas, manifestaciones, protestas y también por disturbios. Esta semana, el lunes, fue para la Universidad Nacional y sus alrededores. Ayer se dieron esas manifestaciones aquí en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Avenida Las Vegas. A propósito, el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Sobón, dejó claro que las manifestaciones tienen que ser previamente autorizadas con un permiso, con una solicitud para poderse realizar. De lo contrario, debe ser la fuerza pública quienes intervengan precisamente en estos hechos que alteran el orden público. La invitación es a marchar y protestar pacíficamente, no generar desmanes, no generar bloqueos, no generar violencia, que la violencia no tiene ninguna justificación. La invitación es a que entendamos que me llenen de todos y nos corresponde a todos cuidarla. Sobre este tema, también hablamos con directivas de instituciones de educación superior. El vicerector de la Universidad Nacional asegura que se sintieron usados las directivas de esta institución debido a que cuando ellos apenas recibían una solicitud para hacer una manifestación por parte de los estudiantes en el campus y sus alrededores, precisamente ya algunas personas estaban adelantando saqueos a espacios de la universidad para extraer algunos elementos con los que hicieron barricadas y utilizaron durante los disturbios. Y mientras nosotros recibíamos, por un lado, la información que apenas la recibimos ayer, digamos a primera hora, siete y media de la mañana, y mientras lo analizábamos y lo mirábamos, ellos ya estaban, digamos, haciendo preparación de eventos, de los eventos que se desencadenaron, digamos, en el transcurso del día. Sobre lo ocurrido ayer en el Politécnico Jaime Saza Cadavid, hablamos precisamente con el rector de esta institución, segura que estas manifestaciones y los disturbios, sobre todo, no fueron provocados por estudiantes de la institución, sino por grupos ajenos que ya tendrían incluso una estrategia en contra del gobierno nacional que sería escalonada, donde cada una de las universidades saldría entonces a manifestar un desacuerdo con todo lo que tiene que ver con la educación superior y los recursos que se deben destinar para estas instituciones. El Politécnico es una institución tranquila, la gente nuestra es gente humilde, dedicada al estudio, y es primera vez que vimos, para mí, una organización bien craneada, como se dice, para atentar contra el orden público. De acuerdo con el rector, los daños en la sede por cuenta de los disturbios ocurridos en la tarde de ayer superan los 25 millones de pesos. Yair Orozco para Noticias Telemedellín, siempre con voz.